Música Lo bueno que haga notificación, weón Si, por lo que te dije, weón Te acordás que me pasó a mí Hola gente, ¿qué tal? Turururú ¿Qué onda, gente? A ver, yo estoy en la región Oumuamua ¿Por qué te metiste ahí, eh? ¿Por qué te metiste ahí? ¿Pero era Oumuamua, Oumuamua? En vez de que te escuches que decía lo mismo, eh No mames, no mames, weón Aparezco aquí, justamente aquí Aparezco justamente aquí Y en vez de que me aparen Ito Pau Gracias por compartir Yo creo que ya estoy en modo online Yo creo que así voy a tener que usar personajes Hay una opción que hice ahí Utilizar Las habilidades, creo Algo así Jefe Bueno ya pues gente Literal así hice yo ¿Cómo hago que mi personaje sea Popular? Un poquito Y esta gatita Vamos a ir haciendo misiones gente Pero me gusta más la otra opción La otra arma Vamos a ver Esta está mejor Ahí está ¿Cómo que? ¿Cómo? No vamos a... Ah, sí puedo usar a dos hueón Qué pedo ¿Y cómo las utilizo? ¿Cómo las utilizo? ¿Cómo las utilizo? Vamos a ver ¿Cómo las cambió? ¿Cómo las cambió? ¿Cómo las cambió? Mucho las armas Es que siguen todas las dos equipadas Pues bueno ¿Cómo? No mames Con este goto está más armado No mames No mames Prefiero atrás No mames No mames No mames Ja Xcojito el agro Debloqueada ¡Bueno, ve! Son por explotar, ¿no? ¡Ah! Pero ahora tengo mis otras armas, he! Bueno, vamos a ver ¿Cómo las... ¿Cómo las tenía? ¿Cómo las cambie? ¿Cómo las cambié, weón? Ah, con AD Ah, con AD Ah, ¿viste? Ya vi, ya vi ¡Ay! Hijo de la madre, casi me muero, weón No tengo comida, no tengo comida Con AR se cambian las armas, weón No, 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 no ¿Nos doy un qué? Sí, sí, sí No, me, no, me, no, me, me muero, me muero Te va a morir el perro A ver si tengo que esperar a recuperar vida aqui ah, pero ahi bien Me he fijado Volví a spammear el weon ese No vames, no vames, no vames, no vames No vames, no vames, no vames, no vames No vames a nivel 16 weon El mod 13, que esperamos a nivel 6 No me atrevo ahorita No me atrevo ahorita Estas haciendo misión en ya o que fue? Que es la M weon, la M para abrir el mapa Transmitir Voy para allá Voy a aceptar Me avisa donde ya estoy weon, porque si vamos a hacer misiones Entonces esto es Ahorita ya mataste al perro no? A ver si te sale algo bueno A ver si te sale algo bueno Mira yo ya hice una misión ahi eh Y ya Pedidos Tengo una moradita Como sabe que es épico SR super raro, ¿no? Buena Tengo un normal Y a mí no es que me dieron uno RRRRRRR Otra vez normalito Gracias Para nada me sirve eso Vamos a ver Terminal Ojito Misiones Pam, pam, pam Crónicas Armas Mira, tengo una arma Aquí no, dice que RD raro Tengo una super rara Tengo una espada Mejorar Vamos a mejorarla Esta buena Tengo una arma Sí, sí Lo de personaje Así no entiendo Lo del simulacrum Con la R O con la E Así es Así es Oye, ya hiciste la misión De ir a buscar Los que están perdidos Ya mataste al perro, ¿no? O sea Después del robot De la torre Mataste al perro ese, ¿no? Ah, bueno Después te va a mandar A buscar unas cositas Que están perdidas Supuestamente Para que le des la ubicación Y regresen Después de esa misión Te va a mandar aquí Para donde La loca es Otra vez Donde cruzaron el mar Ajá Donde cruzaron el agua El río No, no me hice daño Por caída Nivel 7 Eso ya Sí, eso es modo online Nos cambiamos una región Para jugar Nos agregamos Espérate, vamos a ver, amigos Añadir No tengo, eh Buscar Agregar Bueno, tu nombre no está hueón No está tu nombre oficial Le pusiste el nombre seguro a tu nómada Búscame a mí ¿Cómo sé qué nombre me puse? ¿Intenta agregarme tú? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Mira, vamos a ver Ey, yo sé que hubo, pa ¿Cómo estás? ¿Apareciste? ¿Apareciste cuando no tengo views? Porque el directo me cayó como tres veces ¿Hm? Sí, 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 sí Ahorita te pongo para que te escuchen, güey MMROPG MMROPG y no tienen colectivo ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Habla, habla? ¿Qué pasó? Ahora sí, ahora sí Ok A la verga, mano, con este martillo le he quitado la mitad de la vida con dos watts No, mami, güey, pero ¿cómo te lo hizo a otra región? Así es un envío, pensé que era una retransmisión No, mami, güey, otra vez me volví a meter aquí Pero lo que quiero es cambiar de región, pinche juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano Mira, tengo una alta prevalida Bueno, tampoco tanto De que me toco el skin legendario Literalmente tengo una tira de skin legendario ¿En serio? ¿La tira? ¿La tira? La tira Me toco el arma Me toco el arma No me la puedo correr Me estoy más rara, conchito Hermano, una tirada morada Me sale una hueá azul Me quiero matar Ok, ¿de dónde pusiste? En Norteamérica, ¿en cuál estás? En Norteamérica, en Luna, no sé cuánto ¿Luna? ¿Lunalite? Sí En Lunalite Vamos a ver Tengo que hacer la misión aquí, güey Güey, porque tengo que hacer las misiones aquí No sé El Lunalite, güey Sí 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 Lunalite No me conté que tengo que hacer esto otra vez, güey No creo Me estoy comiendo los huevos No mames, en serio Tengo que hacer las misiones esta, güey Tengo que hacer las misiones esta, güey No sé No, no sé No, no sé ¿Una, güey? ¿Lunalite, no? Sí Venga fuerte No tenemos que figure out a way to get out of here Nuestra vamos a quedar, entonces No mames En serio A la verga, mano, tengo literalmente la lanza y el más a nivel D Lo desnukeé No me imaginas Lo desnukeé A mi persona esconde lo piso automáticamente Me interesa en un posición o cualquier cosa en el chino de mi A ver, estoy cortado, ay, perete, ay, qué chido Bueno, bueno, bueno Tengo que contactar las headquarters, espero que haya un camino adelante No tengo para tirar Bueno, ¿cómo reclamo algo de esto? Porque me sale el shop, me sale la tienda y luego me sigo No sé, no sé De derecha arriba Hugo, si me pillo, estoy ahorita como que ¿Cómo que tengo que haber otra vez las misiones? Seguro que es un alita, ¿no? No Yo llamo a buscar, ¿eh? Gracias, извle Tú esta vez son todas las misiones Bueno acá hay gente de nivel voy a saltar todo weón porque no entiendo por qué porque tocarse lo mencionó otra vez qué feo así bueno chicos a quien no le gusta ver cajas hagamos una caja yo supresor has been replaced with the new energy cell much better that surely and mc he saved me of course we're going to go to level 2 hermano come what's your name ¡Badón de mierda! ¡No! ¡Hasta de puta! ¡Toma, maricón! ¡Where are you?! ¡Hala mierda! Me dio 1500 de experiencia y voy a matar a nivel 12 Lo puedes matar Sí, yo la matí, eh No tiene nivel 12 ¡A la verga! Me hizo un poronga, eh ¡Tarán! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Ahí está Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Claro, pero espérate, weón Tengo que dejar todo esto en tu vida otra vez Ahora hay que caer el grupo Vámonos a la upper Vámonos a la upper Mi hermano dijo que ha estado aquí por 50 años ¿50 años? Ya, cuando el pataclismo En ese lugar, una explosión Hacía una toda la flota Que estaba patrolando cerca A la verga, no la cargué No, 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 no Yo tenía buenos armas allá, weón Hey, eso es Selene Vamos a ir a la upper Así que, eres el que robaron Hola, yo soy No parece ser older que Charlie Ya, ya me lo sé, ya me lo sé Ahorita voy a querer mi personaje, ¿no? Yo te esperaste a la cápsula, dale Dale, dale, dale ¿Cuál cápsula? Ya, no tienes que matar al perro Vale, vale, vale Es que no tienes esquema popular, weón ¿A que no tienes esquema popular? Es que no tienes esquema popular, weón No tengo no hoguente No tengo no hoguente ¿Cómo? No tienes esquema popular aquí Que no te entiendan ni mierda, hermano No tienes esquema popular, pez ¿Dónde estoy haciendo en directo, man? En el azul ¿Dónde estoy haciendo tu personaje, no? Sí, sí, sí Ya veo cómo lo estoy haciendo Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recuerda el diferente ¿Dónde está? Ahí está Verga, le di al 2, Juan, que es el pendejo ¿Se puede dashar, hermano? Sí, sí, creo que sí, eh Sí, con la Z, mira, dale a la Z Con la Z para el perfil, por así decirlo, para el personaje tuyo La B es para el inventario La N es para las armas La M es para el mapa Y ya Y la T es para saber dónde está la misión Vamos a dar los ojitos Pam, pam, pam Pam, pam Le he metido un golpe, pero mal Al chancho culé, este se murió el tiro Ajá ¿A la Vida? Ajá Los colorcitos Hay uno que tiene una minigun ¿En serio? Si ¿Tatuaje? No eh Hay uno que se llama Nemesis ¿Cómo se llama? Nemesis A la verga pero hay una gata Hay una gata Bueno, literalmente uno ¿Qué pasó? Ahí está Es que pude cambiar la skin Le pude cambiar la Pog 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 Ahí está ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? Creo que por donde voy No me acuerdo ya we A porcelina No le daba ahí No le daba ahí we Vamos, tenemos otra skin Bueno, literalmente tenemos que buscar a Shiro La skin Shiro La skin Shiro La skin Shiro La skin Shiro está buena Un sir Un s c... La skin Shiro Quienes acuerden La abertura Finalmente Próxima El tron El hombre Es el beds por la Sobre 어�n Vale Y me parezco Estoy como güey, ¿o no? Literal Sin asamnado Están apreciando la EFE Por mientras la gente voy para el baño A ver, por agüita Confíjame, soy un experto Retrievando registros Surely crashed into a river During her most recent flight Um, that... That was an accident, I swear Where? Collecting plant sample data No me acordaba que tenía pizza, huevo Chibuena, ¿no? Yo me estoy cagando, ¿eh? Toma la casa, mami Toma la casa, mami Vamos a reventarte el oído, hermano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Veamos Blob Y No No Uh Un fleo Cuidito Lo Y y Me estoy robando la caja a uno, chao, lo mismo, coche de vera Algún mensaje lo que quiso decir es que recordaba diferente al Kenshin, ¿no? Ok, Ned ¿Qué pasa? Le robé la caja a uno No mames ¿La caja? ¿La caja? ¿La caja? ¿La caja esta que dan KB porque maté a un jefe? ¿Y si? Esa caja se la roba ¡Que perro! Ah, sobre el rift de espacio... Es mejor si mi hermano no se encuentra, ¿ok? Logg Recuerdos mueren que el hogar tenía ocho accidentes este mes Y Haley fue responsable ¡Clarla, Mia! TMI 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 ¿Puedes ayudarme a empujar el filtro? Creo que algo podría estar en el lugar Qué rápido le ayude Sí, 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 sí Métete, métete lo que quiero pelear Todo está bien, estoy aquí en el porto de Banja ¿Qué están haciendo aquí? ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, vamos, vamos ¿Está ahí? Tienes la presión del lanzador, güey Aquí hay un texto que me muere todas las armas Estoy viendo una caja roja, güey Ahí hay una puta, maldita caja roja acá, güey A la verga, malditaIDI da dieVI me voy a morir ¿Por qué�� ginge�a con un guate? Yo estoy dando lo mejor, eh Wow, man, yo estoy dando lo que estoy haciendo Oh, no, a veces me dio un ataque antes de morir Uh, bueno Esperate como llegas a terminar el tutorial No, no, no estoy le apórate No, Chidil, Chidil, vamos a apórate por la tarea Tenemos un guatón puleado aquí, hermano, yo he 16, conchazo madre Es una casaca, huevo ¿Están ahí? ¿El otro lado? Sí, lo veo Zeke dijo que es la entrada Voy cerca de la misión, eh No, Gwen, se cubrió el escudo, todo, Gwen Todo el escudo bulbiano se cubrió Qué rico, Gwen Me voy a morir Ya llego por ahí Vamos loca Simón, 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 te sigo, te sigo loca Vámonos, no, 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 pero vámonos ya Vámonos Vámonos, no, 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 no Vámonos, 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 vámonos Si, si, flowte Quiero ayudar al co- Vámonos, vámonos ¿Cómo me agaché, guagua? ¿Cómo me agaché? Sí, 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 sí Me dio cunco, hermano No me voy a matar, me voy a matar Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo se hace? Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? No hay que hacerle un like ¡Que hay man! ¡Aww! ¡Estuve por aquí! Voy, weón, espérate que todavía no estoy ¡Uy, qué rico! Vamos a matar, weón, vamos a matar Espérate, weón, solo vas a hacer una misión para que se me bloquee Por favor, y eso, wey Te voy a ayudar Weón, es un nivel 12 y un nivel 16 que me están matando Que rico, espérate, ya lo puedo ir a golpear Yo nivel 5 y me maté al nivel 16, weón No pasa nada, weón ¡Es nivel 7! Apenas nivel 7, weón, no mames Yo voy a ir al nivel 12 en el otro mundo que he estado ahorita, weón Antes de entrar aquí ¿Estás durmiendo ahí, weón? Estás durmiendo ahí, weón POP, POP VAMONO RICO ¡U ya! Ya llego por ahí, weón, ya llego Espérate, déjame terminarme hacer la misión ¡PELIVÁ! Me da coche, hermano ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, Bebito? ¿Uy, me vas a tirar con eso? No, estás loco Está loco si piensas que me vas a tirar con eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? pero lo puedo matar es un buen saliado ah bueno venga vámonos por la misioncita gente rapidito hola 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 y esto muerto el de nivel 7 con chetumare ha muerto ya vámonos eh gente se puede nadar aquí no me muero que pasa que pasa me muero muero o que? hola ya viste mi directo bueno man estoy peleando me he encontrado un puto nivel 7 seguro que vas a ver que por 2 y llego a 100 views bueno no te la puedo creer que literalmente se acaba de curar entero weon yo creo que si ok esta la asaltamos esta la asaltamos esta la asaltamos gente porque estamos ahorita entrando al mundo de mis compas eh soy relativamente nuevo en este juego pero vamos a darle weon vamos a meterle el duro para para mamarnos no 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 entre nosotros tenemos que ponernos mamadisimos venga 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 y la cosa esa he muerto weon estoy muerto uy 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 no F estoy bien estoy bien estoy bien espérate weon que todavía no llego a la misión esa ya me mate ya el del nivel 2 allá ah bueno no pasa nada ya llego vete al directo pues weon devorada va uno va uno no 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 se bloquea el mapa y estamos listos papa y entramos rocío santana david arturo penetrator el nico toxico joseph gracias por ese like asos saltamos esto por ese no gain on life me encanta eh me encanta este juego gente me encanta y pam 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 saltamos saltamos bueno hace siempre el ataque se mierda en aria weon me tiene aburrido me tiene aburrido porque esta haciendo el un solo ataque weon saltamos esta misión aqui y miren esta miren esta ah otra vez el mismo ataque me bajo la mitad de la vida joseph la mitad de la vida dice el weon a mi uno de nivel 16 me toco y me baja y me mata weon no me habia fijado en mi barra de vida otra vez vamos en tercera vez que hace el mismo ataque en serio weon corta y 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 ¿Dónde están todos los badis? ¿Dónde están todos los badis? ¿Dónde están todos los badis? No me cae la solicitud de nada y solo me sale la solicitud a ti? De eliminar o... No me sale nada más De eliminar el grupo, sí Déjame la vez No me quiero cambiar la esquina, huevo Imagínate ya que todos son la esquina de moscares, saben que todos nos quedan Antonio y Medrano, gracias por ese like, bro. ¿Cómo estás? Vamos a ver, sé que Lo siento si... Shirley, ella... Oye, no hace falta, si solo es una pelea de hermanos Si yo eso me sorprende como la arreglaron para reparar la máquina, me ahorraron muchos problemas No sé qué asustos míos en qué, pero quizás Shirley sea más compadre lo que crees, podrías confiar un poco más en inglés Quizás deberíamos dejarla calmar un poco ¿Qué tal si... ¿Estás bien? Por favor, cuidan a Shirley para mí Puedes contar con... Gente, escriban uno en el chat, por favor Puedes contar con... Oh... Turururururururururururururururururururururururu.. La misión es encontrar a Chirley, gente ¿Qué vamos por allá? Chirley Chirley Si bien que para correr no hay un medidor, güey Oh my God, mira a mi personaje como se mira, gente ¿Qué? ¿Cómo que lo cambiamos para esta escena, eh? Sé, sé No debería haber actuado No atacan a la gala, no atacan a los muro No atacan a los muro No atacan a los muro No atacan a los españoles, hermano señor, el oro Gente, escriban uno, gente Vamos a ver Neo Se dice que se mantiene aquí esta vaina Bueno, el güey se pone afuera en medio de una pelea ¡Qué loco culiao! Tengo Rectamos oferta de nitro, güey Juega por todo de nitro No mames ¿Hay un pase, güey? No Chop, novedades Pam, pam, pam Pam, pam, pam No pasa nada, lo que quiero saber es cómo voy a jugar con mis compas Espera Gracias por estar aquí Zeke, yo... Tienes una chica Vamos a ver... El arco es más fácil de usarlo Yo... Yo quiero ser... El arco No estoy asustada Bueno, ese debe ser más fácil de usar Lo más fácil de usar es lo más... ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? No, mames, nos están atacando ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Eso es... Puedes hablar español, eh! ¡Ala vieja! ¡Huelan, güey! Están rotos... Están rastísimos... ¡Escuchá! Es que es Es que es ¡Viva! ¡Viva el sistema de previsión! ¡No me dices que es el nivel 14! ¡Viva! 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 el control panel de control, vamos gente ojito que es esto yo pensé que iban a bailar wey hablo a veces de ese nillo no mames, estoy en sprint ve como se llama esta vaina doctor sprint no que extrañido yo olé ah la mierda a 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 ¿Qué? 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 Bueno, Camano, esto está peor que los... Que los eventos que hacen Fortnite Está más loco, ¿no? No, o sea, bueno, es peor... Muy peor porque se ve que el avión en la nave... Queda aquí en el aire... Cae así como al suelo... Ahí está... Se me ocultaron los botones, mami ¡Oh, WTF! ¡No! Tengo que agarrar la puerta frontal, no mames ¡Gracias! ¡Gracias por ese like! ¡Meli, hola! ¡Bienvenida! ¡Meli, te la perdiste, Meli! ¡Usa la torreta fuera! ¡Que me pega, puto! 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 ¡Chus, hermano! ¡Están pegando a la mujer, ¿no? ¡A la verga, ya! ¡Verga, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Pero esta torreta están rotisimas, weón! ¡Va a ir recién por la torrena, weón! ¡Va a ir a pelear con un titán, ya! ¡Va a ir a pelear con un titán, ya! ¡Va a ir a pelear con un titán, ya! ¡Va a ir a pelear con un titán, ya! ¿Qué hace? Yo le paro aquí a huevo Si lo que tiene corriendo, le van a ir haciendo un montón de monos atrás, ¿no? Gabriela, mi guapita, por hacerla ahí ¿No estás? ¿Cómo estás? ¡Va a ir a pelear! ¡Va a ir a pelear! No, vamos a ver, ¿qué le pasa a eso? ¿Qué es eso? No sé si ha sufrido enfermedades internas a sus órganos y franos ¡Va a ser feliz! ¿Sabes que haré mi mejor, Zeke? ¡Voy a cuidar de esos ravageros! ¡Gracias! ¿Qué ha sido el fin? ¿Qué pasó, Meli? ¿Dónde me tengo que ir a hablar con? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a una chingada! ¡Vamos a matar, vamos a matar! ¡Venimos a pelear! ¿Dónde venimos? ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡No, no, no! Vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá, gente Llegamos a 156 y no te diste cuenta, ¿eh? A mí me interesa mucho el lore de este serie, ¿eh? Me interesa mucho, que en ningún momento me ha saltado todo esto Gracias por compartir Gracias por compartir, Meli ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¿Qué estás drogando, güey? ¿Qué es? ¿O qué es? Yo sé que vas a besar iguana ¿Está bien, titán? Llegamos al ataque a ataque y dentro de la actividad, vamos a andar, sí, recargar por completo de los minions de la karma Ok, ok Ok, ok Literalmente me empecé a reventar cuando se puse el ventilar, culiao Que rico, ¿cómo lo estáis jabando? ¡A la madre, güey! Ay, pensé que me había matado, pero es la vida de él ¡Pinche perro, culiao! ¿Cómo? ¿Cómo está casi? Toma, perro, antes de que agarre en ese mazo, ¿eh? No se le va a agarrar igual No se le va a agarrar igual Lo matamos antes de que nos dieron golpe con esa mazo porque nos iban a matar, ¿eh? Ahora con el mapa hice y nos teletransportamos, ¿no? Hay una... me sale como una flechita por anirme al grupo, creo Transmitir Vamos para ché La buena... un homúnculo mamadísimo ¡Ah, Simón! Simón, un homúnculo, un homúnculo Mamita Ojito ¿Qué pasó, compi? ¿Cómo sigue Shirley? Se le ganó a su presión por agarrar un escudo, pero se le puso cantidad excesiva de radiación de un niño Ojalá, bestia de opio, iba a leer, güey Estabilizó su condición con algunas medicaciones Pero no estamos esperando de que se vaya a recuperar La espalda es un malo Los Ravagers se retiraron en el reposito Selene y yo tendremos que... Se que está con Shirley en este momento Deberíamos ir a la enfermería Porque vamos a ir a la enfermería, gente ¿Qué es una enfermería? Yo quiero esto, ¿eh? Oh, me la quiero con... Oh, ya, señor Pedido, vámosme Tenemos pedido Pero no Que le dé algo épico, ¿eh? Algo raro Super raro, ¿no? Legislario ¿Cómo el cuerno está contigo? Sí, 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 sí Pero no podemos verlo, ¿eh? No podemos verlo No podemos verlo Tenemos pedido La Jengur La Jengur Ninguno, dice Ninguno Vamos a mejorar las armas, huevón Ni una mierda mal padre No lo podemos potenciar ya Jacqueline Bayer, gracias por ese like, ¿cómo estás? No tengo para potenciar, ¿eh? Ah, huevón ¿Qué es la terminal? Logro Tener Misiones Tener 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 Historia... De progreso, ¿no? Completado Bueno, me tocaron nunca en la esquina legendaria aún Todo el mundo Mira, me sale ahí allá que puedo... Para ahí ver un grupo de allá abajo Qué pedo ¿Pero quién es este? ¿Es Nexus? ¿Es otro jugador? Boycott ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Encima de la torre ¡Arriba la champiza culones! ¡Oh ya! ¡Señón! Nada más de mención, weón ¡Súper! ¡Súper! ¡Raro! Yo no sé cómo verte, weón Chat, alguien que está aquí sabe cómo nos podemos ver ¡Puta madre! ¡Una mierda! ¡Una mierda más grande que mi cabeza! ¡Mamá, weón! Puede ser más de la vista, weón ¿Qué significa qué? ¡Esto es la de mí! ¡Arriba la chapiza! ¿Qué chucha es eso, weón? ¿Qué chucha es eso, weón? No, no hay idea esa, weón Ya la voy a seguir Voy a hablar con Franz Por favor, se cuidan de Shirley, weón ¡Qué rico! ¡Mándame cien mil estrellas sin el narco! ¡No nos mataron malas! ¡Qué duro! ¡Muy bien! 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 Yo... Yo te voy a hablar con... No, rescado ¿Qué te quieres hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí, en la enfermaría Hay uno que sale abajo, weón Ok Mándame por un nombre al grupo Mándame, mándame ¿Qué pasa? ¿Estás jugando, güey? Hola, soy Gon, deben terminar la historia Y después se pueden ver por el mundo Ah, vale ¿Cómo? ¿Por qué tu mensaje no me salía? ¿Qué me llamó el móvil? Ay, no me sale No me sale Hola, madre Gracias, Meli, por ver el mensaje ¡Ah, Gonzalo! ¡Ay, Gonzalo, güey! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya decía! ¡Concha, tu madre, hermano! Esto tiene más lore que tu puta madre Gente, ¿les encanta mi personaje o no les encanta? Miren Miren eso, ¿eh? ¡Mira, puta! ¡Puta, madre! ¡Que me lo tengo que ir a la enfermería y va a quedar ahí arriba, concha! ¿Qué le cocino, güey? ¿Qué le cocino, güey? ¿Qué le cocino, güey? Eh... Este es de carne No tengo, güey, me ponen ingredientes Está enfermo. Está enfermo en agua y quiere carne, güey. Quiere comer carne ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! 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 No tengo nada para hacer, pero bueno Bueno, la capa está aquí durmiendo y este buen está acá al lado Casi aquí Uy, sospechoso, ¿eh? Ah, ¿tú empezaste, Gonzalo, o Meli? No sé David Porto, gracias por ese like, ¿cómo estás? ¡Oye, de acá abajo se ve todo! ¡De acá abajo se ve todo! ¡Chile! ¡Chile! ¿A dónde se fue? ¿Dónde se fue? En nuestra condición actual ¡Tengo que encontrarla ahora! ¡No mames, güeyona! ¿Para qué me pides comida si te vas a ir? ¡Chingada madre! ¡Por boot! Bueno, yo creo que mi personaje no es jo... No es hombre ¿Ah? Yo soy mi personaje y no es hombre ¡Ah, me lo estás tratando de jugar! ¡Buena! ¡Para mover este juego también, ¿no? ¿Quién está tratando de jugar esto? Oye, aquí está para mover este juego también, ¿no? ¡Es cierto, ¿no? ¡Parece la computadora! ¡Cómo va a petar, concha madre! ¡Parece la gráfica al máximo, güey güey güey! Shirley, ¿qué estás haciendo aquí? Yo... Solo quería ver las estrellas Lo siento, solo... Solo quiero estar sola Solo por un poco Cuando yo era pequeña, Zee empezó a llevarme aquí para mirar las estrellas Me gusta esto aquí Es tan quieto y tranquilo Todas las cosas malas en el mundo Solo no existía Quiero que las cosas pudieran ser así Siempre No quería hacer a Zeke triste Shirley, ¿estás bien? ¿Qué voy a hacer? ¡SIRLEY! No mames, gente No mames, gente No mames, se murió Che... Se va a convertir en zombie, gente ¿Qué pedo? ¡Mala! 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 ¡Hasta qué misión, Gonzalo! ¡Gonza! ¡Gonza! ¡Hasta qué misión nos vamos a ver! ¡Gonza! 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 ¿Qué puede pasar? Se me sacan los chuchas de la silla ¿Vos sacando? Si es tan segura que en algún momento me saco la PA! Ya el mensaje ahí, ok ¿Y cómo uno saber cuánto llamo de historia? Eh... ¿Con M? No, espérate Es que... Eh... Yo miré aquí, weón ¿Terminal? ¿Sin terminal? ¿Y si terminamos la historia, hermano? ¿Para qué mierda vamos a querer ver? No, hay que terminar el capítulo 1, aunque sea 10% weón llevo, no mames ¿No sabes? Dale... La... Escape Si Terminal ¿Ya? ¿Historia, no? Si, si, si Ah, pfff Igual llevo en 10% hermano Voy a ir al capítulo 2 El capítulo 1, episodio 2 70% Si, si, si ¡Conche de tu madre! Eh... ¿Pero qué pegar vale esta red culiao? Dos cositas para pedir, eh Tengo pista, tengo pista, vamos a pedir Por culo Otro arco culiao Bueno, el arco lo macheto que hay, weón Creo que está lejos Se pico Lo tenemos ya Lo tenemos ya Armas... Podemos mejorar esta, no? Potenciar Mejorar el arco culiao que el 10% hermano Literalmente yo conseguía una... Una waifu chiquitita Y esa tiene un mazo giganteco hermano, que lo tengo nivel 20 No mami Bueno, literalmente pego... Pegado en auto que... Te la... Te dejo ahí lo pego Hay que... Siempre usar los personajes que te dan, no? Me hice pego el fire world Inivel softball Que... No? Uy Huih, hackear el poqueto pa rápido la concha de gemma ¿Como? Acá hay una parte que está hackeando el personaje... Y dice... ¡Oh! Ch- ¡Una coca! Ha... 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 Manos de hierbas están demasiado rotas, weón Há, ¡oh no! Literalmente acabo de venir, de un lugar muy lejos A que me dijeran que... Van a ver si la pueden ayudar. ¡Ay, me llevo un guerrero! Se ha molido. ¿Esto es una misión coleada? ¿Y qué es eso? Avisa, weón. ¿Me rompiste un panel? Sí, no sé si quiero un panel. Vale. Pero te dan experiencia. No pasa nada ahí, ¿no? ¡WEN! ¿Qué? La tipa se rubia de un moto con esta competencia en un rubillo. No, a mes no me dejes de spoiler, weón. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos, gente. ¡Ay, qué genial! Se tiene que activar. los cameras, ellos, no fueron airs, y ahí ждan. ¡Gracios! Los estadounidenses son los caracos. ¡Que una ver! ¡En serio! Si, bueno, lo hacen, me sale un poco Tu cuerpo manedonio, sitio de experimento, astra, seteci... No, mames, weón Visitante no identificado Nooo, Kenneth ¡Cállate los hijos, Kenneth! ¿Qué pasa? ¿No te quieren poliar? ¡Vamos a cuidar de eso! ¡Por favor, quédate si no hay nada más! ¿Hola? ¿Hola? ¡Es verdad que espero que puedan ayudarme a Shirley! ¡Ay, la carita que tiene mi personaje tan linda! Acabo de ver una escena de Gulebo ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Sabés que te podíste tpear? ¿Te podíste darte tpe para... Para que me tpearan? ¡Esto se veje de mierda! Hugo me dice aquí que... ...oficial code, mira Me dice que estás ahí, pez Me dice que estás ahí, pez ¿Cómo puedo tpear, weón? A transmitir, ya viñe Ojito el banner, weón Esta persona me parece a la de un anime, eh Literal No me acuerdo como se llama el anime, pero no es sangriento No me acuerdo 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 ¿Qué el personaje? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, la palabra en다! ¿Qué? Lo everyón No me digas que voy a tocar hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí es esto! ¡Hijo de puta! ¡No mal! ¡Para diga lo que es la que se la hacía! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién era ese con Zeke? Solo una vieja... Ella dijo que todavía hay esperanza para... De lo que sé, parece que tienes algo que decir. Hmm... Zeke envió a... ¡Uy! ¿Y este chino? Ya puedo ver gente, weón. Dejame que me den a mí y voy a ayudarte. Dejame que recién me doy cuenta de que mi hermano es revistiado. Igual que el señor Cuerno. ¡No! ¿Qué? Ya puedo ver gente ya. No sé, ya puedo ver gente hermano. No sé, ya puedo ver gente. ¡¿Qué? ¡¿Spéj que lo tengo que ir? ¿No? ¡¿Packo? ¡¿Packo? ¡Eres de Ida! ¡¿Packo? ¡Eres de Ida! ¡¿Packo? ¡¿Los tragos de los... ¡¿Packo? ¡¿Packo? Puedes ponerlos en la mesa ahí Opa Vamos por aqui Dice que? Busca de que? Trónicas Viste el primer video Pienqueate hoy y ahora el balcón saberte dale dale Espero que no estoy en otra misión Tu tristeza Tu fuerza Esto es un poco Pero esta en ingles No me sabes la teca que tengo que apuntar Probablemente solo quería una vida normal Después de mirar lo que sucedió Para que? Es que me sale apuntar una teca para montarme en el... En un villo? No me deja No se que teca Apreta al izquierdo Para mover el mouse Y ahora tenemos a Mia no? Listo ya Que pasa que esta haciendo algo con una wea? Y esta haciendo un ataque Miren el equipo Espera termina Estoy de la ruina yo weón Estoy de la ruina yo weón Ay nunca terminamos el borderland Sin paja baila que me acuerdo Ojo! Ojo! Algo original? Bueno pero ya no me sales aqui weón Donde estas? Te estoy diciendo que estas de la ruina hermano Voy La ruina se puede meter una persona sola La ruina se puede meter una persona sola Buenos mio vamonos 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 Me vas soñando Si me vas soñando No igual yo dentro de un ratito corto eh Que mar de la vista Salí siendo nivel 14 casi yo Salí siendo nivel 14 casi yo En que canal estoy? En que estamos con staff? Staff? Tu puedes entrar Meli Abandonarte a Europa y aceptarte a las ruinas Si tal vez no Claro que si vamos a ver que fue Si Venga que belleza como viene a mi personaje weón No es chula la que hice eh Ah? Tumare weón bizar weón Y que al final lo voy a matar Ojo y este gato, serpiente inteligente Vamos a estar en el canal de la chica Todos modos Que hoy llamo en la chica, si el gano está en el canal 83 ¿De qué hablas, general? ¿De qué hablas? ¿De qué es el juego? Estamos en Discord ya hablando Lanza misiles, huevón Si, debería lanza misiles El 3 No mames, pero te lanzan misiles, y le lanzan a la loquera, huevón No se magia, imagínate que se ha matado a una Cuidado Bueno, v ´m 14 Nivel 12, bueno, vamos. Han costado que salen el canal en la parte de arriba. No, ahorita hay una ruina, no creo que me salga el canal. ¿Qué? Primero con misiles se rompen, ¿no? Se arruina, ¿eh? ¿Cómo están las hyenas en aquí? Ese tío vivió hace delante todavía, huele como una caja de higiene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo, cómo? ¡Cida me voy! ¡Ah, dale pues! ¡Dale, güey! Pero es que él siempre no lo ha apagado, güey. Y quité. Hay gente, güey. Hay dos. Apágase. Y quité. ¡Hala, viste que un montón de cosas me dieron, güey! Ya hay algo nuevo. Chau. Chau. Nos han quedado todas las cajas de las ruinas. Salí de todos modos. Y... Aceptar. ... 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 No, espérate pues, no mames Que te voy a morir, acá lo espero, espérate No, espérate, aquí vuelo, no, espérate ¿Con quién, con quién, con quién? Que venga, que venga, que venga, que venga ¿Van a seguirle viendo? Espérate, me agarra un macanazo como este y estuvo Quiero matarlo La vez que me van a matar No, no, espérate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito ¡Hala madre! ¿Qué está haciendo este weón? Ahora vas a ver, pendejo, que se llama Gonzalo Pemeo, dale, dale, dale. ¡Vamos! 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 Tengo que se meto el Gonza porque ya me voy, ¿eh? ¿Por qué la gente se queda parada aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. idioma a mí me llevo a mí me llevo a gente esta vez me suena y que se me cuidan nos vemos besitos os quiero un montón efe está viejito sí 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 todo el día de regreso a agregar cuidado con paraguay que ya regresó a la arena bueno entonces me cuiden que me cuiden los quiero un montón gracias gracias por estar aquí mil gracias por todo el apoyo y rompimos récord 150 y algo views 150 y algo